Buenos días, vamos a dar inicio a esta conferencia abierta titulada ¿Cómo está Costa Rica en el desarrollo de innovación? Muchas gracias a todas las personas que comparten hoy este espacio con nosotros. Mi nombre es Alison Quezada Agüero, soy la coordinadora de Laboratorio de Innovación de la Escuela de Administración Pública y les estaré acompañando hoy como facilitadora de la sesión. En caso de emergencia, las puertas de salida están atrás del auditorio, por si tenemos que utilizarlas, esperamos que no. La sesión de hoy está estimada en una duración de una hora y vamos a arrancar con las palabras del doctor Alberto Cortés que es el director de la Dirección de Innovación y Promoción del Vínculo para el Desarrollo. Después vamos a tener a Mauricio Villegas de ProInnova, quien nos va a explicar qué debemos conocer del índice global de innovación para luego pasar a un análisis de Costa Rica con respecto al índice del doctor Rafael Herrera, coordinador de la Cátedra de Innovación y Desarrollo Empresarial, finalizando con preguntas y comentarios de todas las personas que estamos aquí presentes y vamos a tener una dinámica de co-creación que les voy a dar las indicaciones más adelante. Don Alberto. Gracias, Alisson, y buenos días. Primero quisiera empezar por saludar a Federico Torres, que nos acompaña, director de la Innovación del MISIT. También quiero dar un saludo cordial a Rosel Alpizar, de la Universidad de Évora, Portugal, que nos acompaña. También nos acompañan representantes de entidades públicas y privadas, integrantes de la comunidad universitaria y personas interesadas en el tema de la innovación. También, como bien lo señalara Alisson, este es un espacio organizado por la Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, INNOVAPO, el Laboratorio de Innovación de la Escuela de Administración Pública, la Cátedra de Innovación y Desarrollo Empresarial, y el proyecto Tetris que estamos, en el que estamos participando con la Unión Europea. Este informe, hoy desarrollado por la ONPE, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha ido transformando en una importante herramienta de evaluación de los procesos y resultados de la innovación en una gran cantidad de países del planeta, de que nosotros no somos la excepción. Aunque, como bien se indica, la intención del informe no es utilizarla para comparar, pues nos da una idea de cómo se están moviendo los países en términos de lo que se define como innovación, y por tanto, inevitablemente, de manera comparada, podemos entender ese movimiento, esa dinámica de los países, pero más importante aún, este informe nos permite hacer un análisis de trayectoria de nuestro país en términos de cómo estamos evolucionando en innovación. Para decirlo de alguna manera, permite vernos en la foto anual, pero también nos permite analizar la película, nuestras tendencias principales en términos de este importante componente del desarrollo. El análisis de la tendencia es preocupante. En el informe de este año, nosotros caemos al punto más bajo desde que empezó a incluirse al país en el 2007. Creo que en eso, Mauricio, va a hacer una explicación detallada de la evolución y de cómo han funcionado los inputs y los outputs que nos dan este resultado. No debemos olvidar que las... Perdón. Desde el punto de vista de la educación y la producción de conocimiento, debo señalar que las medidas que se han tomado este año, pero que profundicen tendencias que venían del gobierno anterior, en particular el tema presupuestario, de alguna manera va a implicar una contracción del aporte del Estado a la educación pública en general y a la educación superior en particular, y que esto va a tener un impacto negativo en los futuros informes. No debemos olvidar que las universidades públicas y en particular la Universidad de Costa Rica somos las instituciones que hacemos el mayor aporte a la investigación y desarrollo en el país y que la contracción presupuestaria va a impactar en la cantidad y la calidad de los proyectos que desarrollamos. Dicho esto, y me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, porque está sucediendo, digo, esta parte de política pública, dicho esto, es importante compartir que en la UCR venimos trabajando en una importante transformación orientada por la innovación, en nuestra arquitectura institucional y en nuestra gobernanza, orientada a potenciar la innovación. La dirección que yo coordino precisamente es parte de ese proceso de transformación que estamos haciendo en la universidad. Estamos convencidos en la universidad que la promoción de la innovación, el desarrollo de conocimiento que pueda generar innovación, es parte de nuestra visión y de nuestra misión como institución. Y por eso tratamos de producir la mayor cantidad de conocimiento en todas las áreas, porque la Universidad de Costa Rica produce innovación orientada hacia el sector productivo, hacia el sector público y hacia el sector comunitario, y con impacto transformador. Entonces, estamos comprometidos con tratar de, a pesar del señalamiento que he hecho, de la preocupación que tenemos sobre la contracción presupuestaria, que eso no impida que sigamos siendo un motor en la producción de conocimiento con potencial innovador para transferirlo a estos sectores que integran nuestra sociedad. En esa línea estamos fortaleciendo varios ejes de trabajos importantes, no es que no existieran antes, pero creemos que ahora estamos teniendo una estructura más clara, una línea orientada hacia la transformación productiva, en la que la colaboración entre universidad y sector productivo es el elemento clave. Esto lo estamos desarrollando también con el acompañamiento de la Universidad de Corea en el marco del programa Élice, con el apoyo de la Universidad de Corea y el financiamiento que nos está dando COICA. Y tal vez ahora que menciono Corea, pues también aprovecho para manifestar mi solidaridad con el pueblo coreano y el terrible accidente, la terrible situación que le ha costado una gran cantidad de vidas humanas de muchachos y muchachas jóvenes. También estamos desarrollando una segunda línea que tiene que ver con la incubadora, con AUGE. AUGE ya venía desarrollando emprendimiento dinámico, de hecho es la incubadora más grande del país y de la región centroamericana. Y el elemento que le estamos agregando es que queremos potenciar una línea permanente, sistemática de spin-off o emprendimientos derivados, que son emprendimientos, start-ups, que llevan conocimiento generado por la U, por medio de licencias, patentes y otras formas de propiedad intelectual. Esto también lo estamos desarrollando en el marco de Hélice. Estamos hablando de que en los últimos dos años hemos abierto dos convocatorias y tenemos ya escogidos la mayoría de un total de 38 proyectos. Tanto de colaboración universidad, sector productivo, como de emprendimientos derivados de spin-off. Tenemos una línea de desarrollo de consorcios, consorcios de pymes y de pimpas alrededor de turismo con mucho valor agregado y en los principales territorios del país, fuera de la gama. Y queremos potenciar el emprendimiento estudiantil con una línea con financiamiento propio que ya se creó. Creamos el Fondo de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica. AUGE tiene financiamiento de Banca para el Desarrollo. Somos una entidad operadora de Banca para el Desarrollo por medio de la fundación. Y casualmente hace poco vamos a poder financiar no solo emprendimientos, se aprobó un nuevo convenio con Banca para el Desarrollo que va a permitir financiar proyectos de colaboración universidad, sector productivo, ya no solo emprendimientos. Y tal vez para cerrar, contarles que la idea nuestra es trabajar con el enfoque de la quíntuple hélice, entendida la quíntuple hélice como el sector académico. Queremos fortalecer la articulación con las otras universidades públicas, que ya venimos trabajando de forma conjunta, pero la idea es potenciar al máximo en estas líneas que les estoy compartiendo con el sector público en sus distintos niveles, el ejecutivo, el local, las municipalidades y las instituciones autónomas, y las comunidades y formas organizadas de la sociedad civil, así como con el sector financiero, que creemos que tiene que ser jalado, atraído hacia esta dinámica de financiamiento de la innovación a la que la banca le tiene resistencia. Y lo entiendo, es de alto riesgo, pero si hacemos una dinámica en la que las universidades y sectores de la sociedad civil que trabajan con, y del sector productivo, que trabajan con incubadoras, la promotora, que estamos impulsando en una nueva etapa de innovación pública, si hacemos esto de forma alineada, el riesgo se gestiona. Y podemos hacer una reducción de los impactos negativos en la gestión del riesgo. Y trabajamos también con focos de innovación, y eso me parece importante que ustedes lo sepan, es decir, no estamos trabajando con una lógica disciplinaria, sino con una lógica de focos que nos permiten promover el trabajo interdisciplinario. Estamos trabajando en tecnología y sociedad, estamos trabajando en el sector agroalimentario y nutricional, en el sector de salud y calidad de vida, en el sector de energía y ambiente, y en el sector de creación y cultura. Estos son los cinco grandes ejes con los que estamos funcionando, y hacia los que estamos canalizando recursos, tanto internacionales, nacionales, como propios. La idea es que estos resultados de la universidad y de las universidades públicas puedan contribuir a modificar una tendencia que podría ser negativa y más bien la transformen en una tendencia positiva en el mediano plazo. Al final del día, la innovación, hay que decirlo, no depende sólo del Ejecutivo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los sectores que integramos la sociedad costarricense. Y de hecho, si ustedes ven la dinámica de emprendimiento, el sector emprendedor, entre menos contacto con el sector público, es más tranquilo y más cómodo se siente. En eso sí, hay que garantizar claridad sobre quiénes acompaña, en qué proceso, en términos de financiamiento y en términos de catalización. Esperamos que en el mediano plazo, esta caída que tenemos en este informe no se consolide como una tendencia irreversible y que volvamos a recuperar e incluso superar las posiciones más positivas que hemos tenido en términos de la trayectoria de innovación. Muchas gracias. Y para dar inicio, le damos la palabra a Mauricio Villegas, de Pre-NOR, quien nos va a explicar qué debemos saber sobre el índice global de innovación. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. No voy a dar saludos porque más o menos a la mitad los conozco, entonces me sentiría culpable por no darles esos saludos particulares a todos. Decidimos empezar el evento con esta parte de la charla, por así decirlo, para introducirles el índice porque tal vez no todos lo conocen o si tal vez lo han oído mencionar, no todos han tenido la oportunidad de leerlo. Es un documento bastante complejo, entonces queríamos darle esta introducción. Un poquito el contexto, por supuesto. Este índice se empieza a publicar en el 2007 oficialmente bajo la guía del profesor Sumitra Dutta, me disculpo por la pronunciación, del Instituto Europeo de Administración de Empresas, conocido como INSEAD, de Francia, que es una escuela de posgrado de Administración de Negocios. Luego, más o menos en el 2010, la OMPI, como ya mencionó don Alberto, asume el liderazgo de la publicación de este informe y tiene el apoyo de múltiples instituciones, incluyendo el INSEAD, que sigue involucrado, y de hecho el doctor Dutta, que ahora está en la Universidad de Cornell, sigue estando involucrado en este proceso. Y anualmente, cada año, los autores deciden darle un enfoque en el análisis de los datos y hacen comentarios en un tema particular o una proyección que están analizando o un tema que desean destacar. Ahorita, más adelante, voy a mencionar cuál era el tema de este año. Y también, por supuesto, es un índice, tiene una metodología, pero esa metodología no ha estado escrita en piedra. Cada año tiene pequeños ajustes, cada año nuevos indicadores se incluyen y eso embilica que otros indicadores se excluyen. Inclusive, por ejemplo, tan es así que van a ver en los gráficos que hay un vacío en el 2010, porque del todo no hubo informe y fue cuando se dio ese cambio tan radical de la metodología y de la forma en que se trabaja el informe. ¿Qué destacamos como positivo de este informe en su metodología? Que utilizan indicadores de terceros, o sea, lo que está disponible, no generan indicadores propios, y los subdividen en dos grandes categorías. Entradas o insumos del proceso de innovación, o sea, esos elementos sociales, económicos que existen, que facilitan o permiten las capacidades para innovar de las personas, y las salidas o productos, o sea, esos elementos, resultados de esos indicadores sociales o económicos que reflejan que se dio o se están dando o se pueden dar innovaciones en ese país o territorio. Y, por supuesto, como son indicadores tan dispersos, tan distintos y de fuentes, como ya mencioné, de terceros, tan variadas, lo que hacen ellos es normalizarlos, donde el país con la menor calificación tiene un 1 y el mayor tiene 100, y luego con una forma matemática normalizan a todos los demás países dentro de ese indicador. Esta metodología, además de permitir comparar esa variabilidad de indicadores y de economías, también permite hablar de líderes y una eficiencia en el tema de desarrollo de innovación, lo cual es un análisis bastante interesante y da sorpresas también bastante interesantes. Antes de entrar a los datos, por supuesto, es importante recordar para qué es este índice. Es para identificar buenas prácticas dentro del propio país, poder ponernos la flor en el ojal y decir somos líderes mundiales en esto, estamos haciendo esto, y entender cómo llegamos ahí. Identificar relaciones entre actores e instituciones para crear nuevas políticas públicas, literalmente el evento del día de hoy, sentarnos a la mesa a discutir qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Evaluar las políticas públicas, por supuesto, implementadas, como ya mencionó don Alberto, vamos a respirar y vamos a ver un cierto comportamiento de Costa Rica y tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo bien o mal, que está llevando ese comportamiento. Y, por supuesto, identificar indicadores que necesitan actualizarse, que también es un vicio que todos los países tenemos. Y, de hecho, va a haber un punto en que si no actualizamos los indicadores, estamos excluidos del índice. Caemos en una segunda categoría, por así decirlo, de países donde no hay suficientes indicadores para poder aplicarle la metodología y que tenga sentido poder compararnos, lo cual es muy, muy preocupante. Y, por otro lado, para que no es el índice y los mismos autores dedican un capítulo sobre esto, no es para competir entre países, no es para establecernos una meta de que el próximo año tenemos que superar a Chile, por ejemplo. No es para establecer metas como país dentro del propio índice, no es para decirnos, es que el próximo año tenemos que subir cinco posiciones en este ranking. ¿Por qué? Porque, ya lo mencioné, estamos compitiendo, entre comillas, contra todos los países del mundo. Puede ser que sí, hicimos todo lo humanamente posible y exitosamente para mejorar el indicador de un país en el ranking, pero si todos los demás países también mejoraron ese indicador, ese cambio se va a reflejar. O, inclusive, al revés, puede ser que no cambiamos nada, es un ranking, pero nuestra posición subió, porque todos los demás países no hicieron nada o más bien empeoraron y ya nuestra calificación matemática subió solita. Entonces, no debemos sobreanalizar los cambios de informe a informe o de año a año. Tenemos que ver a lo largo del tiempo qué es lo que está pasando y por qué, y repito, compararnos con otros países para ver qué hicieron ellos y cómo eso nos afectó a nosotros. Como una segunda parte, entonces, ¿cómo está Costa Rica en el ranking? Ahora sí, respiremos todos, con calma. Ya lo mencionó don Alberto, les hizo el spoiler, caímos entre comillas a la posición 68, es históricamente nuestra posición más baja, y entre comillas, abandonamos esa posición de prestigio de estar entre el top 3 de América Latina y del Caribe, que tradicionalmente no la peleábamos México, Chile y Costa Rica, y caímos entre comillas a la séptima en la región latinoamericana y Caribe. Este también es preocupante, me disculpo si no se ve claramente, pero la presentación se las puedo mandar por correo, eso no es problema. Igual, esta es una filmina, una imagen tomada del informe, en esta línea que pretende medir la eficiencia e innovación, pasamos a estar por debajo de esta línea de eficiencia. Hace unos años, inclusive Costa Rica, era un caso de éxito de que era inesperado lo eficientes que éramos en innovación, le hace, con las pocas entradas que teníamos en el proceso, teníamos unos grandes resultados, eso también es tema de otra mesa, hay un análisis, por qué está pasando eso. Luego aquí, a manera comparativa, para cada uno de los pilares, me disculpo por no haberlo dicho anteriormente, esos indicadores de entradas y salidas, ellos los clasifican en pilares, en estos grandes pilares. Básicamente, lo que se ve aquí es que estamos dentro del promedio, tanto en la sección de América Latina y el Caribe, como en el promedio de los países de renta media, pero eso claramente nos deja fuera de, o muy lejos de, esa línea azul que es el top 10 de los líderes mundiales en cada uno de esos pilares. Gráficamente hablando, el comportamiento que mencionaba don Alberto, hemos pasado de estar casi siempre dentro de un rango, un rango, con cierta variabilidad, donde se destacó, con bombos y platillos, ¿verdad? esta posición de 2013, la 39, éramos los líderes en América Latina en innovación, era la posición más alta que hemos obtenido, tuvimos un gran bajo en hace en el 2014, por motivos que, es toda una sesión analizar qué fue lo que pasó ahí, por supuesto, pero desde entonces no hemos logrado recuperar esa posición y vemos ahí claramente en la gráfica ese comportamiento a la baja, que repito, no necesariamente es que estamos haciendo cosas muy mal, puede ser que otros países están haciendo cosas mucho mejor que nosotros, y por eso nos estamos quedando atrás. Luego, una cosa es, ¿verdad?, la posición dentro del ranking, otra cosa es la calificación final que obtuvimos, que ahí claramente, si bien se ve un comportamiento de la curva parecido, no es idéntico, ¿por qué? Por la forma en la que los demás países también se comportan dentro del ranking, pero en términos generales vemos esa tendencia, estamos yendo a la baja, pero a manera de ejemplo, vean este comportamiento, ¿verdad?, en el 2020, 2021, nos quedamos atascados, entre comillas, en la 56, pero en la calificación en realidad subimos, pero eso, por el comportamiento de todos los países, no se reflejó, este, en una mejora en la posición en el ranking. Como somos UCR, este, quise cerrar mi charla con una pequeña reflexión, tirar la piedra, de, en el tema de educación superior, en que somos fuertes y deberíamos sentirnos orgullosos, en el gasto de educación como porcentaje del PIB, estamos en la posición 10 a nivel mundial con un 6.7, pero a manera de referencia, Namibia es el líder mundial con un valor de 9.6, me explico, eso nos lleva a reflexionar por qué esas particularidades de cada país y por qué tienen esa posición y nosotros mismos por qué tenemos esa posición. En esperanza de vida escolar somos, entre comillas, fuertes, la posición 23 con un valor de 16.5, pero a manera de comparación, Australia es el líder con una esperanza de vida escolar de 21,1 años. Y para ir cerrando, porque don Rafael salió de la sala justo ahora, este, las debilidades que se relacionan con la educación superior, el porcentaje de graduados en ingeniería y ciencias, estamos en la posición 90 con apenas 6.7 y el líder mundial es Oman con un 39% de graduados, los inversionistas globales, corporativos en IMAXD, top 3 millones de dólares, lo leo literalmente, es mi traducción, así que me disculpo si no se entiende lo que significa este ranking, este ítem, estamos en la posición 38 con valor de 0, le hace, hay un empate mundial la gran mayoría de países tienen 0 en este indicador, pero el líder es Estados Unidos con un valor de 100 en este ítem. Y la inversión empresarial en I más D, como un porcentaje, este es muy grave, estamos en una posición muy baja con un valor de 2.3, pero a manera de comparación, Tailandia es el líder mundial con un valor de 80.8 y de hecho, tal vez algunos de ustedes se cuestionan de por qué estos dos ítems de inversión los veo yo como algo académico por la realidad costarricense. En I más D, en Costa Rica, la gran mayoría de la inversión la hacemos desde las universidades públicas, es algo que durante muchos años se ha debatido y es algo que también se ha debatido el tema de la inversión universidad de empresa también levantarla para también mejorar, no solo digo yo como algo esto de país con este ranking, sino como sociedad los insumos que tenemos y los resultados que tenemos en temas de innovación. Con esto cierro mi participación, no quería aburrirlos con un montón de datos y cifras de ítems con ítems. Muchas gracias, nos vemos en la sección de preguntas y comentarios. Gracias Mau, y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Rafael Herrera que nos va a ampliar el análisis del índice con respecto al modelo de innovación en Costa Rica. Bueno, primero que todo, muy buenos días, saludos al doctor Torres y al doctor Alberto Cortés y a todos y a todas. Bueno, voy a intentar hacer algunas observaciones sobre el tema de la innovación y cómo en realidad como país deberíamos enfrentarla y sobre todo viendo algunos datos que en algún momento son interesantes pero en otros son preocupantes, por no decir que la mayoría son preocupantes. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, no funciona aquí. Ok, una de las cosas que es importante y luego lo vamos a ver con los datos es entender que cuando hablamos de innovación lo que estamos intentando es tener insumos que luego los vamos a llevar o a capturar valor ya sea para la sociedad o para las empresas o para el público en general. Entonces, en realidad tenemos que tener en cuenta que la innovación no es un proceso solamente de generar investigación, de generar productos sino que estos productos tienen que llegar a la sociedad o al mercado en términos de agregación de valor. Y lo primero que uno tendría que plantearse como país es si realmente tenemos una estrategia país de donde queremos estar. Esto es clave porque si estamos tirando a todo pero en realidad no tenemos un camino o a dónde queremos llegar es un tema que creo que es lo primero que tendríamos que replantearnos. Bueno, pareciera que yo digo esto y es esto que lo venimos diciendo hace 20 años o más, ¿verdad? Pero en realidad la pregunta es esa. ¿Tenemos un camino? ¿Tenemos claro dónde queremos llegar en 10, en 15, en 20 años como lo hace Corea, como lo hacen otros países? Bueno, y realmente aquí estamos aspirando en términos de innovación. ¿Verdad? O sea, queremos ser líderes, queremos estar en el medio o queremos simplemente fomentar innovaciones incrementales en nuestros países. ¿Verdad? Que ese es el otro tema. No es solamente generar productos o procesos o servicios sino cuál es la intensidad de esos productos. ¿Verdad? Porque al final los van a medir por eso. ¿Verdad? O sea, no simplemente porque hagamos innovaciones. O sea, yo puedo decir, yo tengo, no sé, 5 millones de innovaciones pero bueno, de esas innovaciones tengo dos que realmente puedan impactar las cadenas de valor a nivel mundial. O sea, puedo posicionarme a nivel mundial desde esa perspectiva. Bueno, entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. No quiero meterme en cosas muy teóricas. Y esto es importante porque entonces cuando analizamos el índice, vea que aquí tenemos algunos años, ¿verdad? Desde 2019 a 2022, lo que nos damos cuenta es que, y esto le está pasando también a Colombia, es que en realidad cuando hablamos de insumos, digamos que aquí perdimos un poquito de terreno pero no estamos perdiendo tan fuerte la caída. Pero cuando hablamos de productos de innovación, la caída es muy fuerte, sobre todo este año anterior al año que estamos analizando. Entonces, esto es preocupante, ¿verdad? Y realmente, ¿por qué? Porque entonces, aunque tengamos insumos, posiblemente la falta de una visión, de una estrategia, de qué es lo que queremos hacer, bueno, también nos va a posicionar de manera contraria. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, esto quiere decir que si bien no mejoramos en la parte de insumos, todavía, lo más que estamos muy bien, ¿verdad? Hay una menor producción de innovación en relación con el nivel de inversiones en innovación. ¿Verdad? Y entonces, recordemos que cuando hacemos inversiones, al final lo que queremos es recuperar esa inversión, ya sea en términos sociales, en términos económicos, ambientales, pero que de alguna manera eso tiene que verse en los resultados. Este señor, que es Darren Chan, que es el director general de la OMP, dice, la innovación se encuentra en una encrucijada, por lo que se debe prestar más atención, no solo a la inversión en innovación, sino también a cómo se traduce en logros económicos y sociales. O sea, al final, el objetivo no es solamente invertir por invertir, sino hay que ponerle, creo que Alberto esto es algo de un foco, ¿verdad? ¿Cuál es el foco que queremos llegar y a dónde queremos estar, sobre todo, en los próximos años? Esto me parece que es importante. Otra cosa que quería plantear, y es que también, a veces confundimos, cuando hablamos de innovación, ¿verdad? Pensamos que las políticas de innovación generalmente tienen que ver con todo, ¿verdad? No, en realidad, en la teoría y en la práctica, y a nivel internacional, hablamos de políticas diferentes, política científica, política tecnológica, y políticas de innovación. Y vean que en muchos casos, ¿verdad? O sea, no lo voy a explicar porque no estamos en una clase, pero en realidad, lo que vemos es que estas están más relacionadas con la capacidad científica y tecnológica del país. Estas ya van cambiando un poquito, que vean que tiene que ver inclusive con temas de gestión pública, entrenamiento y mejora de destrezas de mano de obra. O sea, ya no es esa formación más de, digamos, universitaria, sino que va más enfocada a temas más, ya acercándose más un poco a la parte productiva, y luego también, ya tenemos la política de innovación, que, bueno, que más o menos va en esta línea, desarrollo del desempeño organizacional, por ejemplo, aquí el tema de las ISOs, ¿verdad? Ya es importante, ley corporativa, regulación ambiental, o sea, que involucra. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? O sea, lo que quiero decir es que no es un tema, y con el respeto de mis amigos del MISID, que le competa exclusivamente al MISID, o sea, hay una serie de organizaciones que cuando hablamos de innovación tienen mucho que ver, ya decía don Alberto ahora que, por ejemplo, cuando hablamos de eso tenemos que ver con la parte financiera, ¿verdad? Tenemos que ver, por supuesto, todo el sistema de educación y de investigación, tiene que ver las políticas públicas, pero no son las políticas públicas en ciencia y tecnología, sino las políticas públicas en todos los sectores, ¿verdad? Y entonces, eso es importante entenderlo, ¿por qué? Porque al final el índice no se compone de una sola variable, se compone de diversas variables, que son estas que están aquí. ¿Verdad? Vean que hay aspectos que sí tienen que ver con capital humano y de investigación, ¿verdad? Y aquí la línea, para ver aquí, la 2021, el azul, y la que está aquí es la más reciente, ¿verdad? O sea, al contrario, a veces cuando llega aquí mejora, pero en este caso es que la línea de arriba es la que estamos peor, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, en temas de capital humano e investigación, digamos que esto tuvimos, ¿verdad? Caímos, pero vean que hay temas que tienen que ver con el mercado, o sea, que no necesariamente van a estar bajo la tutela de un solo ministerio, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, como país tenemos que entender que para hablar de esta circunstancia que nos está pasando o que nos puede seguir pasando, tenemos que verlo de una manera más integral, ¿verdad? Aunque un amigo me dice que es integral sobre el PAN, pero bueno, pero en realidad hay que verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? De esa dinámica de que no es un problema solamente de una organización, es un problema y creo que Alberto lo decía, de todos y todas, ¿verdad? O sea, de las universidades, del gobierno, del sector empresarial y esto es clave. Bueno, aquí vemos que hay temas de infraestructura, ¿verdad? Aquí salimos y en instituciones salimos súper bien, ¿verdad? Esto habría que ver qué estudios tomaron de referencia, pero bueno, pero en algo salimos bien, ¿verdad? Pero vean que aquí el tema de salidas creativas, ¿verdad? Y eso creo que es una gran preocupación, o sea, porque igual podríamos ser el país líder en insumos, pero que al final no estamos impactando en términos de productos, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí algunas cosas que quería, que ya creo que Mauricio tocó una, no las voy a mencionar todas, pero por ejemplo, una de las cosas que era importante, que vean, en el caso de educación, este le puse, bueno, es que algunos los había puesto en colores, pero en realidad, antes estábamos, era una fortaleza de educación, y hoy ya nos sacaron porque pasamos al puesto 45. Bueno, y en el tema de educación, además de todo lo que hacemos en las universidades, también hay un tema que no tiene que ver, o que no le compete exclusivamente a las universidades, aunque sí tiene que ver en términos de formación, y es que estamos haciendo en los sectores educativos, sobre todo en secundaria, y sobre todo, bueno, deberíamos hacerlo en primaria, pero, ¿qué estamos haciendo en secundaria? ¿Por qué? Porque uno ve que más bien, en lugar de fortalecer las materias en ciencias, en temas relacionados, estamos más bien, muchas veces, quitando presupuestos para tener eso, bueno, entonces, yo conozco colegios, y hay un, bueno, y lo digo el nombre, por ejemplo, el colegio La Salle, si ustedes revisan, muchos de los mejores científicos que tiene esta universidad, todos estudiaron en La Salle, algunos nombres que están por ahí, tampoco uno quisiera recordarlos, pero, de otros que no son tan científicos, y que estudiaron ahí, pero en términos generales, ¿qué es lo que pasa? Ahí los estudiantes, desde séptimo año, llevan química, biología, física, matemática, matemática, cinco años completos, entonces, también yo creo que hay que hacer cambios desde la educación, no solo esperar que lleguemos a la universidad para intentar cambiar, sino que esto tiene que ser una mejora, evidentemente, desde la educación, ojalá primaria, y que esto de alguna manera se entienda que si nosotros seguimos desde el punto de vista politiquero, diciendo que no tenemos que invertir en educación, o sea, por favor, la principal fortaleza que ha tenido este país en el índice desde que se creó es la educación, y el que no entienda eso, como les digo, es que no tiene clara cuál es la visión que queremos tener a futuro. Ok, voy más rápido antes de que me corte. Ok, bueno, la otra cosa aquí, bueno, que no voy a meterme mucho también en todos los datos, pero bueno, ya se dijo, que en el caso de las debilidades, bueno, el tema de graduados en ciencias e ingeniería, es un tema, digamos, bueno, este año mejoramos un poquito, pero igual, insisto, el problema es, ¿será que las universidades no tienen cupos? ¿O será que realmente no estamos generando vocaciones para que la gente quiera estudiar estas carreras? ¿O no tenemos incentivos para que la gente cuando estudie estas carreras regresen a nuestros países? Bueno, si nosotros revisamos, el otro día leía un estudio de Europa 2030, ¿cuál es la principal preocupación de Europa en este momento y de muchos países? El recurso humano. O sea, no solo es formar el recurso humano, sino qué capacidades estamos formando en nuestros países, tenemos en nuestros países, para que esa gente quiera regresar a nuestros países precisamente a impactar en la innovación. Ok, porque si no, entonces, lo que nos convertimos también es una máquina de crear buenos científicos que generalmente hablan inglés, que son bien preparados y que al final lo que estamos haciendo es preparándolos para que se vayan a otras regiones. Y a veces ni siquiera con la posibilidad de poder compartir de manera fácil con los investigadores que están en nuestros países. Ok, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, hay temas aquí, ¿verdad?, que tienen que ver con capital de riesgo, que en esta parte financiera tenemos que mejorar mucho, ¿verdad?, en realidad el tema de capital de riesgo, por supuesto el tema de patentes, pero en este tema de patentes quería hacer un comentario y es que, claro, muchas veces decimos es que no patentamos, bueno, pero si no estamos produciendo cosas que se puedan patentar, entonces, ¿qué vamos a proteger? Entonces, vuelve a lo mismo, ¿verdad?, o sea, ¿qué tipo de productos y con qué intensidad estamos desarrollando de tal manera que podamos al final decir, bueno, podemos proteger y podemos ser parte de esas cadenas globales de valor. El otro día decía el presidente de la Cámara de Industrias de Colombia, bueno, nosotros somos innovación pero no estamos siendo parte de las grandes cadenas de producción a nivel global, o sea, no estamos impactando. Entonces, un artículo decía un día, América Latina, mucha innovación pero poca innovación para el mundo. Entonces, bueno, la pregunta es esa. Y ahí, cuando a mí me dicen, es que no estamos patentando, bueno, sí, pero en realidad no vamos a patentar si no tenemos esa capacidad y si no tenemos los incentivos necesarios para que las empresas puedan innovar y puedan eventualmente lograrlo desde un punto de vista, desde todo punto de vista. Y el tema financiero es clave, ¿por qué? Porque ya lo mencionaba Mauricio, en realidad una de las grandes debilidades que tenemos en América Latina, no solo en Costa Rica, es la poca inversión que hacen las empresas en I más D. ¿Ok? No en innovación, ¿verdad? Porque el concepto de innovación es tan amplio que ahí uno puede encontrar un equipo, lo incorpora y se puede llamar innovación, es en I más D porque al final ahí es donde estamos desarrollando capacidades futuras de investigación o productos, digamos, de mayor nivel agregado y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, un tema que tal vez muchas veces no lo tomamos en cuenta, que Mauricio algo lo mencionó, porque nos vamos con los datos, ¿verdad? Entonces vemos, bueno, si nos va muy bien, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo el mundo feliz, si nos va mal, bueno, hay todo el mundo deprimido, pero al final la pregunta es, bueno, ¿realmente tenemos una política nacional de generación de datos? O sea, vean, esto que está aquí es lo que viene en el informe de Costa Rica, datos faltantes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, este es un, el GEN, que lo estuvimos haciendo y esperamos hacerlo el otro año, eso nació más de una iniciativa, de una incubadora de la universidad y de la Cámara de Industrias, esperamos el otro año poderlo retomar, pero este tenemos ya seis años de no hacerlo, ¿verdad? Porque se requieren recursos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes es que para hacer estadísticas necesitamos el recursos, o sea, no es simplemente, y no esperar que venga alguien y los haga, no, yo creo que también tenemos que trabajar en una política porque entonces, yo sé que algunos no quieren hacer las estadísticas porque les da temor salir mal, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que hacerlas porque es la única forma o la pregunta que uno se hace aquí, entonces, ¿cómo tomamos decisiones? O sea, ¿cómo estamos tomando decisiones si realmente los datos que tenemos, algunos faltan, ¿verdad? No están de ninguna forma, ¿verdad? Esto que dice aquí modelo año, en realidad no es que lo hicimos nosotros, sino que debería aparecer aquí, esto es el año que se está utilizando como modelo para referencia del ejercicio, pero vean que inclusive aquí, en estos otros datos, ¿verdad? Que todos, la mayoría, muchos tienen que ver con temas de educación, los datos de Costa Rica están obsoletos, ya son del 2018. Entonces, esta es una área donde posiblemente no le damos tanta relevancia, pero que el país tiene que hacer una política de cómo generar datos. Y la otra cosa que es importante aquí, no solamente generar datos para tenerlos ahí guardados, no, sino también que esos datos, sobre todo si se financian con fondos públicos, estén a disposición de los investigadores, o sea, para poder hacer investigación real, ¿verdad? Si yo tuviera los datos de qué está pasando, cuántos insumos me están llegando, bueno, y cuántos productos estoy recibiendo y qué intensidad de los productos, podría hacer algunas observaciones. Bueno, es que realmente, claro, estamos invirtiendo, pero estamos más preocupados por la cantidad que por la calidad. ¿Verdad? Entonces, al político le interesa decir, mire, este año le dimos mil dólares a un millón de personas. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿cuánto de eso al final el retorno de inversión económica, social, funcionó? No, hay que llegar y decir, no, vea, el problema está en que estamos invirtiendo, pero no estamos invirtiendo de manera adecuada. Bueno, el tema de priorizar es un gran problema en este país, ya lo sabemos, pero hay que tomar decisiones si no esto, en realidad, no va a cambiar. Y un poco para terminar, ¿verdad? Para no hacer esto muy largo, en realidad, yo comenzaría por lo más difícil. No, es difícil, porque en este país hacer acuerdos es muy complicado. De hecho, hace muchos años se hizo un esfuerzo, no se acuerdan ustedes, la estrategia siglo XXI, que iba en esa línea, al final, se hizo todo un trabajo, algunos después, era que había muchos académicos, después otros que había muchos empresarios, pero al final, no se llegó a un acuerdo, inclusive, en ese momento, la que fue ministra, no estuvo de acuerdo en tomarlo como parte de la política, bueno, lo cual, también, eso es algo que tenemos que ser lo más inclusivo, pero hay que comenzar por aquí, ¿no? ¿qué queremos ser? ¿dónde queremos estar en los próximos 10, 15, 20 años, como país? ¿realmente queremos hacer esa transición hacia una economía de la innovación, o queremos simplemente decir que porque estamos en la OSD, ya somos un país que juega en la Grandes Ligas? No, al Mundial de Fútbol no podemos ir a defendernos, tenemos que ir a demostrar que somos líderes, lo mismo pasa aquí, ¿ok? y entonces, la estrategia es importante. Creo que es importante reconsiderar, ¿verdad? Sobre todo porque esto no es, y lo digo con todo respeto, no es algo que le compete exclusivamente al MISID, o sea, es algo que le compete a muchas organizaciones, a muchas instancias de gobierno, a entes privados, inclusive a las universidades, esa participación activa, y yo creo que el ejercicio que se hizo en algún momento, pero no voy a decir nombres, para no, digamos, de tratar de tener, y esto lo tienen en muchos países, ¿verdad? Un consejo de competitividad, en ese momento se llamó competitividad e innovación, puede ser que uno le cambie el nombre, ¿verdad? Pero que sea del más alto nivel, o sea, esos consejos, generalmente, quien los lidera es el presidente de la república. El que tengamos de presidente, pues ya es otro problema, pero, o sea, pero en realidad, uno esperaría que esto cambie, ¿verdad? El ejemplo de Perú, hace un tiempo, por ejemplo, Perú, le estuvo, el doctor Zagastin, ustedes, no sé si se acuerdan del doctor Zagastin, él inclusive es costalicente y lo pusieron ahí un año, y ustedes ven los índices de Perú hoy, y básicamente era porque él, en el poco tiempo que estuvo, lanzó un montón de políticas, ¿verdad? que las puedan revisar, que hoy impactan positivamente en la posición de Perú. Entonces, es importante que al más alto nivel tengamos esto, y por supuesto que la misma asamblea legislativa debería ya tomarse más en serio estos temas, ¿verdad? O sea, no es un tema solamente del gobierno, es un problema de Estado, o sea, es un problema de política de Estado, ¿dónde queremos estar? ¿Ok? Y otra cosa que me gustaría también incluir aquí es el tema sectorial. O sea, uno no ve, y lo digo así, uno no ve por ejemplo al MEIC, a pesar de que tengo amigos ahí, hablando de innovación, cuando debería ser uno de los ministerios, y si uno revisa la historia del modelo agrícola costalicense y agroindustrial, antes no existía el MISID, no existía el CONICID, pero había una visión de los que estaban ahí, de que la única forma de que podíamos transformar el agro costalicense era incorporando investigación e incorporando innovación. Entonces, la política sectorial también tiene que verse, entonces, a la ciencia y la tecnología como un eje transversal de desarrollo, y no simplemente como algo que le compete a una sola organización. Bueno, el tema de las estadísticas que ya mencioné, ¿verdad?, que es un tema esencial, ¿verdad?, digamos, de crear condiciones, ¿verdad?, y creo que también esto trae como consecuencia que desde las universidades deberíamos no solo hablar o hacer foros para demostrar el proyectito que hicimos este año, sino que ya deberían de generarse líneas de investigación, o sea, más en la línea más de investigación, que nos ayuden a entender y nos ayuden a tomar decisiones en términos de por qué, a pesar de que, digamos, en términos de insumo lo hacemos bien, por ejemplo, ¿por qué no estamos logrando llegar a tener productos de mayor o ser mucho más, digamos, protagonistas en ese tema? Entonces, digamos, eso sería un poco lo que quería comentar, ¿verdad? Entonces, como conclusión, eso no es un tema, como bien decía Alberto, no es un tema de una organización, es un tema de todos y de todas y es un tema que requiere, sobre todo, tomar decisiones rápidas, urgentes, para que Costa Rica realmente retome el rumbo. Esa es un poco mi observación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!